¡Bien, bien, bien! ¡Dele! ¡La de arriba ya, hermano! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡La de arriba! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Y ahora la última arriba! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Ya tienen las cuatro! ¡Agárrela, agárrela, agárrela! Aquí están, aquí están, tranquilo ¡Cuatro y cuatro! ¡Más alto que puede! ¡Duro por llevar a la fila! ¡Duro, seguro! ¡Se acompañó de la coja! ¡Vamos, Kelly! ¡Llegué, Kelly! ¡Esa, esa! ¡Más alto! ¡Esa, esa! ¡Más alto! ¡Esa, esa! ¡Más alto de velocidad! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Repetime ese balón! ¡Repetime ese balón que no se te puede pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Y última! ¡Bien rápida! ¡Bien rápida! ¡Cáigate! ¡Tienes que caer! ¡Vamos, Patrick!